Las proteínas cumplen función estructural, formando la estructura de todas las células y tejidos de nuestro organismo, resultando esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos y órganos. Función regulatoria de procesos bioquímicos, ya que forma parte de hormonas, vitaminas y enzimas, siendo fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Función de defensa, porque participan en la formación de anticuerpos, de distribución, ya que por medio de la hemoglobina, que es una proteína, es posible que la sangre transporte el oxígeno a los tejidos y función contractil, debido a que constituye la miocina y la actina de los músculos. Las proteínas están constituidas químicamente a partir de 20 sustancias fundamentales denominadas aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales, que no pueden ser sintetizados por el organismo y deben ingerirse con los alimentos. Estas sustancias pueden combinarse de millones de formas diferentes para distintas proteínas. Según la secuencia en la que se combinen, la proteína resultante llevará a cabo una función específica en el organismo. Cuando no incluimos la cantidad suficiente de algún tipo de aminoácido, nuestro organismo no puede formar algunas proteínas y se dificulta el normal funcionamiento. Cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías, al igual que los hidratos de carbono, y podemos encontrar proteínas en distintos alimentos. Las fuentes animales de proteínas, como la carne, el pescado, los huevos, la leche, el queso y el yogur, aportan todos los aminoácidos esenciales en las cantidades necesarias que requiere el organismo. Las fuentes vegetales, como las legumbres, los cereales, los frutos secos, las semillas y las verduras, suelen proveer menor cantidad de algunos de los aminoácidos esenciales. Sin embargo, como el aminoácido limitante, el que se encuentra en menor cantidad, suele ser distinto en cada alimento. La combinación de varios alimentos de este origen puede cubrir los requerimientos de forma similar que las proteínas de origen animal.